¡Hola amigos! ¿Cómo están ustedes? Hoy vamos a hacer una masa de pan y limón. ¡Guau! Y necesitamos la receta. ¡Guau! Necesitamos margarina, azúcar, harina, un plato, huevo. Royal. Y royal. ¡Guau! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama todo esto? Receta. La receta del pan y de limón. ¿Pero qué es esto? La receta del pan y de limón. Ingre. ¡Diente! ¡Guau! A trabajar. Primeramente vamos a necesitar cernir la harina. Ahí vamos a ayudar a abejita. ¡Excelente! Por allá, por allá. Va a quedar exquisita esa masa. Va a ser exquisita la masa. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien. Muy bien. Cuéntanos, Benjamín. ¿Cómo ha estado durante todo este tiempo? ¡Bien! Voy a hacer un edificio. ¿Un orificio? ¡Un orificio! Ya. ¿Para colocar qué? La margarina. O mantequilla también. ¡Sí! Se dice margarina. Toda la margarina. Voy a poner la margarina sin miedo. Primero hay que regar los huevitos. ¡Ay, sí! Vamos a arreglar la azúcar. Vamos a arreglar. Vamos a... Vamos a... Vamos a poner... Vamos a poner azúcar. Ahí, adentro del huevo. Necesitamos... Un plato. Ahora... Ahora... Vamos a arreglar. Vamos a arreglar... Vamos a arreglar todo. ¡Gracias!